¿Dónde está su lado? No, pero ¿el sonido dónde está? ¿Es importante de esto y los gritos de los... ¿Es una fiesta que está hablando de... ...de latas de azul? Ahí sí, le hago loco porque... Lo van a hablar. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano en la ciudad del Vaticano. Hoy celebramos la fiesta de San Benito Abad, patrono de Europa. A nombre de quienes habla Manuel Cubías y del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración Mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde el décimo piso del Hospital Gemelli en la ciudad de Roma. En este momento la temperatura exterior es de alrededor 33 grados Celsius. Un grupo considerable de fieles se ha hecho presente a las instalaciones del Hospital Gemelli para participar con el Papa del rezo de la oración Mariana del Ángelus. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, a través de nuestro portal Vatican Va. Un saludo especial a todos nuestros seguidores en las redes sociales, Facebook, nuestro canal de YouTube y a quienes nos siguen a través de todos los medios digitales. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros. Saludamos a A todos ellos nuestros saludos y a todos nuestros radioescuchas. Mientras esperamos a que el Santo Padre se dirija a todos los pelegrinos que se han reunido esta mañana, les recordamos que el Papa Francisco fue intervenido quirúrgicamente el pasado 4 de julio. Hoy se recupera satisfactoriamente y él ha agradecido a todos aquellos que oran por su salud y a quienes cuidan de su salud. Hacemos un breve recorrido de qué es lo que ha ocurrido en esta semana anterior. La tarde del domingo 4 de julio, el Papa Francisco acudió al Policlínico Gemelli de Roma para una intervención quirúrgica programada. Después del rezo del ángelos por la tarde, se dirigió al hospital Gemelli, según nos confirma la oficina de presa de la Santa Sede. El día 5 de julio, en el primer parte médico, se avisaba que el Santo Padre estaba en buen estado, despierto, respirando espontáneamente y los médicos esperaban los resultados de la intervención quirúrgica. En ese momento, hablo del 5 de julio, todo parece andar bien. Los médicos estiman que el Papa podrá tener una estancia de siete días, al menos que suceda alguna complicación. El día 6 de julio, en el comunicado médico, se afirma que el Papa había desayunado, leído algunos periódicos y se levantó para caminar. El día 7, se le comunica al Papa toditos los mensajes de ánimo, de afecto, de deseo de que su convalescencia vaya lo mejor posible. Y él agradeció la cercanía y oración. Al igual que agradeció también a todos los jefes de Estado y a todas las personas de diversas religiones que le han expresado su cercanía. Entonces, el Papa, pues, les expresó a ellos su gratitud enorme. El día 9 de julio, se anuncia el ángelus. El Papa consideró que era oportuno la celebración del ángelus. Y entonces, él, pues, anuncia que va a celebrar el ángelus, que en este momento está a punto de iniciar. El Papa se asoma al balcón en el décimo piso y saluda a todos los asistentes, a todas las personas que se han hecho presentes aquí al Hospital Gemelli para esta oración mariana del ángelus. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Me alegra poder mantener la cita dominical del ángelus, también aquí desde el Hospital Gemelli. Le doy las gracias a todos. He sentido su cercanía y el apoyo de sus oraciones. Gracias de todo corazón. El Evangelio que se lee hoy narra que los discípulos de Jesús, enviados por él, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Este aceite hace pensar en el sacramento de la unción de los enfermos, que da consuelo al espíritu y al cuerpo. Pero este aceite es también la escucha, la cercanía, la atención, la ternura de quien cuida a la persona enferma. Es como una caricia que hace que nos sintamos mejor, que calma el dolor y anima. Tarde o temprano, todos, todos necesitamos esta unción y todos podemos dársela a alguien. Podemos dársela a alguien, con una visita, con una llamada telefónica, una mano tendida a quien necesita ayuda. Recordemos que en Mateo 25, en el juicio final, uno de los criterios del juicio es la cercanía a los enfermos. En estos días de recuperación en el hospital, he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países. Un sistema sanitario que garantice un buen servicio accesible para todos. No debemos perder este bien tan precioso. Tenemos que mantenerlo. Y para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos. Cuando una institución sanitaria para una no buena gestión no va bien económicamente, el primer pensamiento que nos viene es venderla. Cuando una institución sanitaria no va bien económicamente, la primera idea que se nos viene es venderla. Hay que dar el servicio, un servicio siempre gratuito. Hay que salvar las instituciones gratuitas. Quiero expresar mi aprecio y mi aliento a los médicos y a todo el personal sanitario y hospitalario. Y recemos por todos los enfermos. Y recemos por todos los enfermos. Aquí están algunos amigos, niños. ¿Por qué sufren los niños? Es una pregunta que toca el corazón. ¿Por qué sufren los niños? Es una pregunta que toca el corazón. Recemos por todos los enfermos, especialmente por los que se encuentran en las condiciones más difíciles. que no se deje a nadie solo. Que los reciban la unción de la escucha, de la cercanía y del cuidado. Pidamos la intercesión de María, nuestra madre, salud de los enfermos. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui murieribus, el benedicto fructo ventris tuy es. Santa María, Madre de Dei, ora pro nobis pecatorebus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Echancilla, Domini. Piatumiae, secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui murieribus, el benedicto fructo ventris tuy es. Santa María, Madre de Dei, ora pro nobis pecatorebus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Eberbe un caro falcum est. Et abitávit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui murieribus, el benedicto fructo ventris tuy es. Santa María, Madre de Dei, ora pro nobis pecatorebus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa de Génitris, o benedicta tui murieribus, benedicta tui murieribus, benedicto fructo ventris tuy es. Grazie a tu, en quesimo domine, mentimos nostris infonde, ucchiance l'Annunziante, Cristi, figli tui, incarnazione, incognovimus, per passione, meius et crucem, a resurrezione, gloria, per du camor, per Cristo, un dominum noctum. Amen. Gloria Patria, et Spiritus, s... in cet. bang, du cammore, que nunca en siempre y en século y en século. Amén. Profidebo de puntis, requiem eterna donna is Domine. En luz perfecta, a luz y a teis. Requejante en pace. Amén. Sítnome en Domine benedictum. En el nombre justo y en século. Ayutorio nuestro y en nombre de Domine. Vivece en cielo y en tierra. Amén. Amén. El Papa ha dado la bendición apostólica a todos los participantes. Queridos hermanos y hermanas. En los últimos días, mi oración ha estado dirigida hacia Haití. Me uno al llamado de los obispos del país. A escoger la vida. Y el interés de todos y el interés de cada uno. Estoy cercano al pueblo haitiano. Y oro para que cese la espiral de la violencia. Y se construya un camino con un futuro de paz. Hoy es el Domingo del Mar. Oro por todos aquellos que tienen en el mar la fuente de trabajo y de sostén. También llamo por cuidar la salud de los océanos y del mar. También llamo por cuidar la salud de los océanos y del mar. Que participan en el peregrinaje al Santuario de Satsukova, en Polonia. Un abrazo a nuestro Santo Patrono de Europa, San Benedicto. Saludos a los y las benedictinos. Que se mantengan siempre a sus valores de fundación. Les deseo un feliz domingo. Y no se olviden de orar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. De esta manera el Papa Francisco ha finalizado la oración Mariana del Angelus. Ha recordado al pueblo haitiano que sufre violencia. Y que él expresa sus deseos de paz y de justicia para este pueblo haití. También el Papa ha recordado a todos aquellos peregrinos de Polonia. Ha recordado a San Benedicto, patrono de Europa. Y agradecido a todos aquellos que trabajan en el sistema sanitario. Y que se preocupan de cuidar con muchísima atención a los enfermos. Nos llama también el Papa a tener bien presente el deseo de cuidar a aquellas personas que padecen enfermedad. De cuidarlos con cercanía, de cuidarlos con expresiones, con símbolos. Que los hagan sentir mejor, que los hagan sentir acompañados. Que los hagan sentir que la soledad no los tiene atrapados. Hermanos, este día el Papa desde el balcón del décimo piso del Hospital Gemelli. Ha dirigido a todos los católicos y a todas las personas de buena voluntad. Que le siguen a través de los medios de comunicación y a través de todas las redes sociales. Este mensaje en el que nos anima a cuidarnos, a cuidar la vida. A estar siempre dispuestos a abnegarnos por servir. Sobre todo a aquellos que están más necesitados, que están más pobres. O que su condición de salud no les permite desarrollarse suficientemente. También el Papa subraya este dato fundamental. Que las naciones inviertan en los recursos suficientes para poder tener sistemas de salud adecuados. Que velen por la salud de todos los ciudadanos. Y que esos sistemas de salud tengan gratuidad. El Papa obviamente está poniendo el énfasis en las dificultades que muchas veces existen. En tantos países donde el sistema sanitario público es notablemente más deficiente que el sistema privado. O que cuenta con menos recursos que el sistema privado. Y entonces la calidad del servicio pues es diferente. A todos ustedes amigos les agradecemos su sintonía. Vemos las imágenes del hospital policlínico Gemelli. Como las personas que habían llegado hasta ahí. Ahora se van retirando uno por uno. Y pues nuestra transmisión está llegando al final. Agradecemos a todas las emisoras y a todos los oyentes que han estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía con Vatican News. A nombre de Vatican News. Feliz domingo. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo.